El FED de Oportunidades es un evento que reúne a toda la institucionalidad en torno al trabajo y al empleo. Hemos realizado tres y esta es la cuarta ocasión, cada una con un enfoque diferente. La idea es poder cerrar esas brechas en cuanto a conocimientos de cómo realizar una vacante efectiva de empleo. Pues me ha parecido chévere, fácil y como al alcance. Es sencillo porque más que todo por la colaboración que nos da la chica, las auxiliares que están trabajando acá en cada una de las cajas de compensación. Nos ayudan a actualizar la hoja de vida si no está actualizada, si no nos ayudan a ingresarla y nos dan una explicación, una breve orientación de cómo hacer para conseguir empleo, ya sea nacional o internacional. En estos FED de Oportunidades se pueden realizar postulaciones laborales, actualización de los certificados, validación de los certificados de la hoja de vida como pueden ser la experiencia, cursos, diplomas y toda la educación y la formación que tenga la persona. Asesoría para formulación de una correcta hoja de vida, también tenemos asesoría para emprendedores y los diferentes servicios institucionales que la Secretaría de la Mujer, Confenalco, Cajazán, Cafaba, SENA, Cámara de Comercio tienen para todos los ciudadanos.